Quiero darles la bienvenida. El distén aquí en mi casa, pues, fue un tema complicado con la familia. ¿Cómo es la familia Mayer-Camil? Me cuesta muchísimo que entren a este, que es mi espacio, ¿no? De por sí a mis hijas, ¿no creas que es tan agradable de repente que vamos a algún evento, vas a algún lugar y te piden fotografías? Se arman planes. Me hicieron el honor de invitarme para ser padrino de develación de placa. Se deshacen planes. ¿La develación es el próximo jueves? Sí. Fue error mío. ¿Y no te diste cuenta? Obvio, fue error tuyo. Es muy estresante. Mi vida privada ha sido pública. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Ya, o sea, un segundo, que no nos vean con binoculares, ya, por favor. Y muy serio se me quedó viendo y me dijo... ¿Te casaste con Sergio Mayer? Yo sí, o sea... Tenemos un adolescente y es muy complejo. Les duele todo, no saben quiénes son. Están grabando. ¿Te gustaría ser actriz? Tienes el tío actor, los papás, entonces como por todos lados hay posibilidad. O sea, quiero ver qué es, o sea, aprenderte la línea que tienes que hacer y tal vez sí. Antonia grabó una película hace un tiempo. Pero no para hacerlo como todos los días y dedicarme a eso. Preferí meterme a esta cosa, el modelaje, porque sí me gusta hacer fotos y así. Para ti es mejor ser modelo que ser actriz, aunque trabajen más y ganen menos. Sí. Desde que mi hermano se fue de la casa, sí lo extrañaba. Nos escribíamos mucho. I miss you. Escribí a meter un sapio, güey. ¿Por? Pa. Me haces en el horario. Sí, no es así, güey. ¡Cállate! Van a probar los chinicuiles. Y además acompañados por nuestro amigo Rob Snyder. ¿Arriba? Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y pa' dentro. Y pa' dentro. Welcome to Mexico. Gracias, gracias. Muchas gracias, amigo. Yo soy un mexicano también. Para el 90's Pop Tour me busca Ari Boroboy. Me pregunta si puedo yo juntar a todos los compañeros, los originales. Cada que me decían un reencuentro, yo digo, yes, soy la primera. Muy emocionante estar aquí y compartir con los Garibaldis. Pues vivimos tantas cosas también en sus inicios. Soy feliz por este regreso, pero no nada más va a ser para esto, va a ser para hacer una gira ya como Garibaldis. Con el ánimo y con la alegría de poder estar una vez más juntos. Todos los días bailábamos. La verdad no nos cuesta ningún trabajo. Es una cosa que aprendimos y que la llevamos, que hacíamos día, tarde y noche. Esto ya no es vida privada, esto ya es vida íntima. Sergio, me caga que me hagas eso. Pero está pasando muchas cosas, papá. Estoy muy entusada. Solo por estas cosas decidí estar en esto. Gracias. 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 Gracias.